Este jueves 28 de julio, desde la 7, 7 en pum, toda la noche, felices fiestas patrias, Perú, contigo Perú, y el tonazo será, altura para héroe 2 de Huáscar, San Juan del Brigadecho, con el más aclamado, pedido y reclamado, el chino Dani, sí, gotita, el chino Dani, y su fantasía, fantasía tropical, en un conciertazo, 100% peruano, fantasía, fantasía tropical, del chino Dani, gotita, y celebrando el mundo de cumpleaños, cumpleaños, feliz cumpleaños Pablo, sí, feliz cumpleaños Pablo, feliz cumpleaños Mariela, Mariela de cumpleaños, invitados especiales, desde yo soy, Iván Cruz, Abel Magallanes, la chica dorada, Sharon, y la gran rumba, que tal coloso, por fiestas patrias, desde la 7, 7 en pum, toda la noche, jueves 28 de julio, el chino Dani, gotita, y su fantasía, fantasía tropical, altura, paradero 2 de Huáscar, dale inbox, y tornéate, por las fiestas patrias, que viva el Perú.